¿Cómo te va? Muy buenos días, Cristian. Para vos y para todos los demás, la audiencia. Bueno, para las 8 de hoy está convocada una sesión extraordinaria con la presencia del presidente del INDI. Presidente, contanos un poco cuál es el orden del día, el tema a abordar. El único punto del día es la visita del presidente del INDI, Cristian. Bueno, con respecto a las notas que habíamos hecho nosotros en su momento, que el colega, en este caso, tomó la aposta de Daniel Freitas en llevar a la ciudad capital y donde conseguimos nosotros que él pueda participar en el seno de la Junta Municipal para que los concejales podamos nosotros también evacuar ciertas consultas que tenemos con respecto también al proyecto, que preocupó a muchos vecinos, del barrio del centro, con la publicación, ahora que salió de la ministra, en este caso, ahora que van a estar construyendo una serie de edilicias dentro de la terminal del centro. Ahora, presidente, ¿van a evacuar esa situación nomás o van a también consultar sobre la proyección que tiene el INDI para tratar la problemática? Porque aquí no se trata de que se haga o no un edificio en Coronel Oviedo, aunque es un punto importante. Aquí lo que se trata es saber cómo se va a hacer o cómo va a hacer el INDI para asistir a las comunidades indígenas y evitar que las mismas se trasladen hasta la zona urbana, como lo están haciendo en Coronel Oviedo y generando varios inconvenientes a la propia ciudad y a sus habitantes, como por ejemplo la contaminación, la ocupación y destrucción de espacios públicos, los hechos punibles que cometen sus integrantes, como robo, abuso sexual, es decir, hay mucho más que simplemente decidir si se hace o no la construcción del edificio aquí. Sí, Guillermo, así mismo como decís, son algunos otros planteamientos que a un otro colega, a lo mejor se dudo en el uso de palabras, van a estar tocando. En vez de pasar en la Junta Departamental, cuando apareció la que iban a estar participando del INDI, hubo justamente esa consulta con respecto a la que querían estar haciendo también, que estaba también la gente de la Codería, con respecto a la situación de los niños y niñas indígenas que están ahí y que también, supuestos rumores que se dedican a algunos, según comentan los vecinos de varios centros que se dedican a la prostitución, a consumir drogas, y también que hubo ciertos hechos, ¿verdad?, de mandálicos, ¿verdad?, con también tendencia de armas de fuego, justamente un vecino estaba denunciando de pasada en el centro de la Junta Municipal, ¿verdad?, que inclusive agredieron físicamente y entre que también hubo disparos de armas de fuego ahí al terminar el centro, ¿verdad? La posición evidentemente y clara de Coronel Oviedo es no a la construcción de una sede del INDI aquí, y una vez lograda concretar esa posición, presidente, hay que ir al otro paso, es decir, señor presidente del INDI, muy bien, no van a construir acá, pero ¿qué vas a hacer para que estas comunidades permanezcan en sus lugares de origen, estén allí y no salgan a exponerse a una ciudad donde corren peligro, generan peligro ellos, por ejemplo, do pillay, tendrán que buscarlo, me dictamos, ¿verdad?, porque la gente es reactiva a este tipo de situación, concejal. Así, do pillay, de hecho que se nos cobró el cansancio, y también nosotros como autoridad el cansancio de los vecinos, esta problemática constante no ha acabado, ¿verdad?, te escuchamos un poco lejos, concejal. 20 años más o menos, aún nos dicen que están sufriendo eso, ¿verdad?, los vecinos ahí del lugar, y creo que, aparte de la no construcción, ¿verdad?, creo que aún a la consulta que se va a hacer es cómo darle un corte final a esto, ¿verdad? Claro. Presidente, ¿cómo estás? Néstor, te saludo, muy buen día, y aparte de buscar esa alternativa de una salida definitiva, la condición del departamento de Caguazú, como uno de los que cuenta con comunidades indígenas más numerosas también a nivel país, plantea un abordaje de la problemática mucho más allá de simplemente buscar habilitar un local aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, ¿esto no ameritaría acciones intermunicipales con otras comunidades y ciudades concejales? Así mismo, Cristian, creo que es una consulta también que se va a estar realizando aquí al presidente del INDI, y sobre todo también deberá consultar, de verdad, sobre el precio que se le había donado en su momento ahí en la zona de Tullibucú, ¿verdad?, que hoy no hay ningún avance, no hubo ninguna construcción, no hay ni una proyección en ese lugar, y consultar la verdad, Mato Abier es una zona que hoy con la construcción del gran hospital y los proyectos que se están viendo que se va a estar realizando, es un lugar demasiado lindo, un espacio demasiado importante, ¿verdad?, que está ahí en la nada. Presidente, ¿esta sesión extraordinaria será transmitida por el sistema que ustedes utilizan? Será transmitida, desde la página. También si por ahí en los medios de prensa a través de ustedes también podamos tener más cobertura, es más importante. No, nosotros vamos a retransmitir, obviamente, por eso te preguntaba, siempre y cuando la señal sea clara, porque ayer intentamos hacer la transmisión, pero todavía no se resolvió el problema del ruido que interfiere mucho la señal de audio, y entonces fue imposible, pero no sé, ojalá hoy se tenga resuelto eso, presidente. Así mismo, Cristian, justamente estamos viendo nosotros poder solucionar eso, ya vimos con dos técnicos y vos, Cristian, nos estamos encontrando una solución real adelante. Rubén, espérame un ratito, presidente, ¿puedo hacer algo al aire? Sí, sí. Nosotros como, en pro de la transparencia, nosotros como empresa, ya que Naypori la, juntando a Topay, la técnico ya, bueno, oré, pero resolvé tan de. Ah, espectacular. De hecho que, justamente, en medio... Acá Rubén, Rubén, nuestro técnico... De consultarte, ya que vos tenés más experiencia en eso, el tema de la comunicación... No, acá tenemos técnicos que nosotros utilizamos su servicio para tener una buena transmisión online, vos, acordate de que nuestro medio es nativamente digital, ¿verdad? Salimos desde nuestro estudio, la radio Mundo Sol transmite nuestra señal, así que es momento ya de resolver eso, presidente, creo que en honor a la transparencia y en honor a la ciudadanía, porque no hay nada más desagradable que mirar la tele y escuchar un audio inentendible o mirar una imagen no nítida. Seguramente te pasó alguna vez cuando te querés mirar un programa y no sé, por ahí la enseñanza, es llegante de subir de esas seis, la paisa. Y así mismo, Cristian. De hecho, que se me ha facilitado, ¿verdad? Sí, sí, la idea es que se transmita desde adentro, la señal de una consola que vaya al teléfono, eso nomás es el tema. Presidente, te agradecemos mucho por tu tiempo, vamos a estar atentos a esta convocatoria. ¿Cuál es el nivel de convocatoria? ¿Van a participar? ¿Dani Fleita va a estar, ya que él fue el que le invitó? Y ayer confirmó su presencia también. Ah, bueno. Y los concejales, la mayoría dijo que ya estaba participando. Te liberamos porque ya faltan poquitos minutos para que comience esto, presidente. Muchísimas gracias, Cristian, por el espacio y para vos y para todos los malos. Diego González, torre presidente de la Junta Municipal de Granelovía. Ajá.